Ustedes saben, los dirigentes nacionales de los tres partidos van a salir a precisamente aclarar estas dudas. Ayer en la Comisión Permanente Nacional de la cual yo soy parte, discutimos el tema y votamos a favor de que este mismo sábado se reúna el Consejo Nacional de nuestro partido a quienes nuestro dirigente nacional, Mario Cortés, va a poner a su consideración de que el método en el PAN se abra a admitir a cualquier tipo de liderazgo competitivo para la presidencia de la República. Es decir, nuestros estatutos actualmente no lo permiten, pero el sábado se va a poner a consideración del Consejo Nacional para que esto suceda. Es decir, en el PAN estamos totalmente abiertos a que cualquier figura de cualquier partido o de la sociedad civil pueda ser nuestro candidato a la presidencia de la República. ¿Esto le abriría las puertas a los candidatos de Morena que sean competitivos? Menos Morena, desde luego. Buena. Oye, Presidenta Isabel.